Bueno, lo prometido es deuda. Ya les hablé del gran espectáculo que se viene. Y bueno, estamos con Rocío Zapia, manager de la compañía Disney, para hablar de magia y sinfonía. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Qué nos podés contar sobre este gran espectáculo? Que ya estuve viendo algo por YouTube, busqué antes de venir y la verdad que es imponente la puesta en escena que tienen. Es una puesta musical y visual muy espectacular que sucedió primero en Argentina, luego lo llevamos a Colombia y estamos felices de traerlos aquí a Uruguay. Habrá para todos los públicos, es un espectáculo bien familiar que se enfoca en contenidos visuales de las principales marcas de nuestra compañía, Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic y Pixar. La puesta en escena que tienen, ¿cuántas personas hay en escena? Porque realmente es increíble y vienen con todo acá a Uruguay. Venimos con todo y es la misma propuesta que llevamos al resto de la región, así que estamos encantados de poder traer una propuesta de esta magnitud a Uruguay. La realidad es que tenemos 90 artistas en escena, 75 músicos sinfónicos, 15 miembros del elenco entre bailarines y cantantes y algunas sorpresas más. ¿Dónde la gente puede ir comprando las entradas? Porque ya se van a poner con algunos descuentos en preventa. Así es. Estamos desde el 1 de septiembre a la venta hasta el 11 inclusive, con una preventa exclusiva para los tarjetas vientes del Brow. Y a su vez a partir del 11 ya se abre la venta general. Esto es en ticantel.com.uy. ¿Dónde va a ser el espectáculo y en qué fecha? Eso es importante. 19 y 20 de octubre en el Antel Arena de Montevideo. Te espero. Voy a ir, no tengas dudas. Bueno, queda hecha la invitación para todos. Te agradecemos mucho. Te voy a liberar porque vas a hacer ahora la conferencia con el lanzamiento. Hay un montón de gente ya esperando. Muchas gracias por tu tiempo y los espero a todos. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Rocío Zapia y queda hecha la invitación para todos. Me voy a ver la conferencia ya mismo porque no saben realmente lo que es este tremendo espectáculo. Divino, Nadia, sí, estamos viendo imágenes, Toy Story, lo de Frozen, Pocahontas, de todo. Qué divino. Bárbaro, muchas gracias. Me volví a la niñez. Sí, obvio, a todos. Hasta mañana. Besos, hasta mañana. Gracias. Chau, chau.